En el día de hoy, hubo un mar de gentes haciéndose pruebas acá en el Gran Teatro Regional del Cibao, también en las hermanas Mirabal, donde está la Regional de Salud, y lo mismo pasó en el Huacalito. Esos son de los lugares donde yo tengo conocimiento. Los más recurrentes incluso de aquí. Y son los más recurridos, los que yo tengo información. Pero me voy a referir en específico al caso del Gran Teatro Regional del Cibao, porque parece que en el día de hoy quisieron cambiar la metodología. El orden que hay establecido ahí es que usted llega, se parquea adentro, en los parqueos del mismo Teatro Regional del Cibao, y en una fila dentro de las instalaciones, no del teatro, sino en el jardín, en la vía principal, que se utiliza también como parqueo, donde está la carpa. Entonces la gente a un ladito hace la fila. Bueno, pues esta mañana la información que tengo es de que no quisieron abrir las puertas del Gran Teatro Regional del Cibao y ordenaron a las personas hacer la fila afuera, pero tampoco entraban los vehículos. ¿Cuál fue el resultado? Que por alrededor de una hora ahí enfrente hubo un caos. Muchos vehículos aglomerados para entrar y las personas abultadas, amontonadas en un momento en que lo que tenemos es de que la gente se pueda dispersar un poquito. Como había un desorden, todo el mundo estaba junto y había una fila que llegaba hasta la Puerta del Sol. Sí, porque se querían hacer sentir. A final de cuentas, hubo que dejarlo entrar antes de las ocho, porque el orden no lo iban a llevar correctamente. Ahí hay un sistema que ha funcionado muy bien con anterioridad, pero parece que a alguien se le ocurrió en el día de hoy cambiar las cosas. Un estúpido con iniciativa. Porque como hay más gente, pero lógicamente hay espacio para manejar dentro a muchísimas más personas. En definitiva, lo que quiero es llamar la atención para que los que están manejando esta situación ahí en el Gran Teatro Regional del Cibao, y me refiero a ese porque de ahí es donde, bueno, incluso yo estuve ayer ahí y ayer se manejó con mucha efectividad. Que se hizo un desastre, macho. Oye, incluso afuera, diez y pico de la mañana, ya había un desastre en el parqueo de afuera, porque todo el mundo, óyeme, con guardia alante, no, que ¿para dónde te va? No, que usted no puede entrar de vuelta. Ese otro, mi compadre, dos guardias en la puerta, ¿para dónde te va? ¿Para dónde te va? Adiós, pero venga, cambio, hermano. Estamos en un momento de pandemia. A vacunarse. A vacunarse o a hacerse prueba. Una de las dos. O a ensayar aquí la ópera. Sí. ¿Verdad? Yo voy a cantar aquí, o sol es mío, que voy a hacerlo próximamente. ¿Para dónde te va? Oye, esa vaina. A ver los niños cantores de Viena. De Viena, aquí. Pero, hermano. Pero, hermano. Y también a Luis Marcel Rical, que le ponga a coto a esa situación, que es el director de esa entidad. Él no tiene el control. No, 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 no. Él es el director. No, 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 no. Él es el que tiene el control. La excusa de esta mañana fue que en el día de ayer habían atropellado un perro en las instalaciones. No, espérate, porque yo también soy una persona sensible. Lógicamente, puede que haya un agente que de manera irresponsable, donde hay personas, donde hay animales, ande como las ondas que lleven. Eso no es correcto. O el perro se acotó abajo del carro y le pasan por arriba. O también puede ser. Bueno, te digo la verdad. Ayer cuando yo salía, yo vi un perro acostado, porque hacía como un frito. Ojalá que no haya sido ese. Pero yo lo vi, lo vi, acostado detrás de los carros, como que el mundo no era con él. Ahora. Jurado. Mira, ahora que mi compadre lo dice, lo recordé, porque cuando crucé, lo vi, digo yo, está mal puesto ahí, Chibi. En mi mente. Pero yo te voy a decir una cosa. Eso fue. Hubo un reversazo y el perro estaba, parece como que no estaba en eso. Pero te voy a decir una cosa. ¿El perro trabaja ahí? ¿Es actor o qué es lo que es? ¿Qué es un perro? No, no. Es ahí. Él es el staff. No, pero bueno. Él es parte del panorama. Él es parte del panorama.